El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se reúne con el gobernador de Hidalgo, Omar Fallad Meneses, para discutir los planes del próximo gobierno federal en la entidad. El encuentro privado se realiza en el Palacio de Gobierno, al que asisten también varios de los colaboradores del político tabasqueño. A su llegada, AMLO saludó a las personas que lo esperaban afuera del Palacio de Gobierno de Hidalgo e incluso posó con algunas para tomarse selfies. Luego del diálogo con Falla Meneses, el presidente electo asistirá, a las 17 horas, a la Plaza Juárez, donde encabezará un acto público como parte de su gira de agradecimiento, tras su triunfo electoral del pasado 1 de julio. ¡Suscríbete al canal!